Gracias querido hermano, querida hermana por estar conmigo, por seguirme en estos videos y sobre todo por compartir la fe. Aprecio mucho tus likes, aprecio mucho que tú le reenvíes estos videos a otras personas, y aprecio mucho que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, me consigues por Padre Ramón Zambrano. Mira, allá a mi espalda tengo una cantidad de cruces, la gente a lo largo de toda mi vida me ha regalado estas cruces, y por eso he hecho una colección, una gran colección de cruces, y quería compartirla con ustedes, porque hoy precisamente el Evangelio dice en Mateo 16, 24, 28, una frase que es linda y que merece continuamente masticarla para los que seguimos a Jesús. Dice, Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero por el que la pierda por mí, la encontrará. Y mira esta pregunta, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? La cruz de Cristo no solo es un signo hermoso, que las culturas van a apropiar, ni es un signo de derrota, al contrario, es un signo de victoria, donde precisamente está plasmado eso. Parece que el sentido de la vida no es ganárselas todas, sino darse y aún hasta perder por amor. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si arruina su vida? Por eso te invitaría hoy a que no te de miedo a seguir a Jesús. Algunos de ustedes continuamente me envían mensajes diciendo, este pecado, esta dificultad, esta ansiedad, ¿será que Jesús me quiere? ¿Será que Jesús me perdona? ¿Será que Jesús cuenta conmigo? Por supuesto, lo que te está diciendo Jesús hoy es, carga con tu cruz y sígueme. Bendice, con tus chicharrones de la vida diaria y sígueme, porque el que te va a ayudar a cargar la cruz realmente es Él, que la cargó por toda la humanidad. Bendice, querido Dios, amado Dios, a estos hermanos apreciados que siempre ven estos videos y a aquellos que les llega por primera vez también bendícelos, para que le dé un sentido distinto a su vida, el sentido de esperanza que brota de la cruz salvadora tuya, con la cual te bendecimos a todos estos hermanos. Amén. Amén.